Música 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 Mismo y ciencia nuestro lema Porque el ser fundamenta nuestra acción Antes que abrir nuestras mentes al saber Hay que abrir los corazones al amor Luchamos día a día sin descanso Por alcanzar la paz y la esperanza Al que es cierto al sabernos la confianza Y la verdad hallamos el remanso Dominantes del campo de la ciencia Sin olvidar la humana condición La validez limpia la conciencia Hacemos de la vida una canción Música Nuestra meta es lograr crecer humano Con su saber y sensibilidad Hallar en los caminos de su hermano Contribuye a su felicidad Música 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 Música